¿Cuánto tiempo como luchadora? Inyectado vitalidad, juventud, ganas de demostrar que todavía hay una Casandra para rato, estoy en mi tercer y en mi último aire y mientras pueda voy a seguirle echando ganas, me siento feliz, me siento feliz de que en esta nueva etapa con la promotora, mi sagrada lucha libre y bueno pues yo ahora sí que dejándome consentir donde quieran que me presente. ¿De alguna manera 26 años de una gran trayectoria que ha dejado grabado en el público todo tu proceso? Sí, claro que sí, bueno cada encuentro es diferente, cada encuentro es nuevo y de cada encuentro vas aprendiendo algo, hoy aprendí que compartir el ring con gente más joven que tú te llena de una motivación y una responsabilidad que le tienes que escuchar no el 100 sino el 1000% y bueno pues seguiré trabajando mientras pueda. ¿De alguna manera dentro de los eventos que yo te he seguido en distintas partes siempre muestras un gran profesionalismo? Sí, claro que sí, mira un luchador eso es lo que siempre debe demostrar profesionalismo, la gente no tiene por qué pagar el pato o en los platos rotos si tú vienes molesto, si vienes triste, vengas como vengas tú tienes que venir a echarle todas las ganas del mundo porque por eso pagan un boleto para ver un buen espectáculo y uno tiene que responder a ese estímulo. ¿Dónde te puede seguir el público Casandra? Bueno, síganme en mis redes sociales, Instagram, Sandy Cass, Luchadora Luchadora, Facebook, Sandy Cass, Luchadora García, ahí, este, trato de contestar a la mayor brevedad posible y bueno pues, este, síganme donde me esté presentando. Y que vean que Casandra está agarrando nuevo aire. Tercer aire. Te agradezco mucho, te tomo la foto.